Estamos aquí en la sesión de plenaria discutiendo la reforma electoral. Para mí el tema más grave es que la izquierda quiere prohibir que ustedes, como ciudadanos, puedan financiar a sus políticos, que es lo que nos da la posibilidad de tener elecciones participativas. Quieren que todo lo financie el Estado. ¿Y saben cómo sería? Pues que los que hoy tienen más complicistas reciban mayor cantidad de plata y los que tenemos menos, recibamos menos. Esta manera de perpetuarse en el poder, en mi opinión, muy peligroso. Y entre otras cosas, ¿por qué los paneleros que quieren sacar un senador panelero no van a poder tener un senador panelero votado por ellos, financiado por ellos y que hable de panela? Nosotros no podemos dejar que conviertan la financiación privada en una especie de pecado, frente al cual el congresista ya no puede decir nada. ¿Por qué los transportadores no pueden financiar a un congresista que lo represente? ¿Por qué los cafeteros no van a poder tener un congresista financiado por ellos que hable de café? Aquí estamos en esta pelea. Ya les iremos contando cómo... ¿Cómo así que cómo así? Se me había olvidado. Qué pena con ustedes. Pero resulta y pasa que los grandes varones electorales en el Congreso del Pacto Histórico están retirando a sus hijos y parientes de la administración del alcalde Ospina en Cali. ¿Cómo así que cómo así se cumple aquella famosa prédica que se predica de los animales devoradores? Vienen, comen y se van. Y para escapar al escándalo de corrupción del alcalde Ospina en Cali, los mandamos al servicio diplomático por cuenta del dinero suyo y mío. ¿Cómo así, oiga? No, no hay derecho. Pacto histórico con esos aliados. ¿Para dónde va la lucha contra la corrupción? Es que aquí se está hablando del tema de que pasen del Congreso a ser ministros, que no pasa nada porque la gente vota por el partido en el caso de lista cerrada. Pero vuelven a olvidar que es que la lista cerrada es solo por dos periodos. Entonces, yo sí creo que es un engaño al elector que se lancen los congresistas para ir al Parlamento y terminen de ministros. Porque sí votan por ellos, porque es solo por dos periodos la lista cerrada. Y otra cosa yo quiero agregar. Creen que la representación de los partidos se da solo cuando los parlamentarios del partido van al Congreso. Eso es un engaño, al gobierno es un engaño. O me van a decir hoy que los partidos no tienen representación en el gobierno. Toda la vida la han tenido. Y no tienen que ser los parlamentarios los que van al gobierno para que esos partidos tengan representación. Entonces, yo tengo esas dudas. Porque si la lista cerrada es solo por dos periodos, yo sí creo que se engaña al elector cuando uno se lanza para ser congresista, pero con aspiración de ser ministro. Muchas gracias, Presidente. Los que no han estado en listas cerradas estarán pensando que entonces uno va a quedar en la casa viendo televisión. No, cuando usted está en una lista cerrada también tiene que hacer campaña. Y entonces, ¿con qué va a pagar la reunión? ¿Cómo va a viajar a los diferentes sitios del país si lo que están diciendo es que el partido controla absolutamente todo? Yo pregunto, ¿usted va a hacer una reunión y entonces el partido le tiene que tirar para pagar el refrigerio y pagar también el sonido? Y si usted se va a desplazar y tiene que pagar un tiquete, le toca a senador Lidio pedírselo al partido a ver si buenamente se lo dan. Yo creo que aquí no pueden convertir la política en antipolítica. Con todo respeto lo digo. A mí, lo de financiación preponderantemente estatal, que fue lo que conseguí, me parece incluso peligroso. Porque yo pregunto, y se lo pregunto a los partidos que hoy no son mayoría en este Congreso, ¿cómo van a distribuir la plata? Entonces, aquí lo que nos van a decir es que toda la plata es para el pacto histórico y proporcionalmente para todos los demás partidos, para que estemos en minoría y permanezcamos en minoría. Aquí hay una amenaza a la oposición política. Esto de que la plata viene del Estado, ¿con qué criterios? No, no, senador Roy, porque yo creo que el tema de la financiación no se debiera tocar. Ustedes arrancaron en prohibir la financiación privada. Yo acepto preponderantemente estatal, pero ahora no salen con que además el partido va a dominar hasta el último centavo. Un senador, entonces, depende de que el partido le gire hasta para comprar un refrigerio de una reunión. No, senador Roy, yo eso no lo puedo aceptar, porque yo ya he cedido suficientemente en irme hasta preponderantemente estatal que no comparto, pero que me parece que es menos peor que la prohibición total de la financiación privada.